Un aplauso muy fuerte para la extraordinaria Luz Gaggi. Luz Gaggi. Luz Gaggi. Luz Gaggi. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobra el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte, con una voz de ella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba no sé quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de mofada que me encontró desvelado. Entre dientes soy a la muerte, que decía, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado por laucha por mirándote? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero, tan solo a... Podemos cruzar la calle. Yo me escondí tras el niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese, que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Mañana, vaya a añadirlo! isses convielos, el sap 먼저 tomaron varias daraufas. Que se fine es que está volviu noviembre . No puedo cuidarlo, résulto idealmente, Oral junto a unaalla. Que se debeестно! Hablando estud artificial, Venga la palabra Kah picked esa fala. Hablando una sola misma parte deizing altro, Un nylon bajo 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 최초 pso. Temblando como una hoja Me crucé para encararlos Y le dije me parece que esta vez Me dejaron bien plantado De pedifuego y del bolsillo Saco una rama pa' convidarlo Y bajo un árbol del otoño Nos quedamos ya muy llanto Me contaron de sus vidas Sus triunfos y sus fracasos De que el mundo andaba loco Y hasta el cielo fue comprado Y más miedo que ellos todas Me daban el propio ser humano Los días yo no esperaba a nadie Entré la risa verá que la red El diablo y la muerte Se me fueron a ligar Ahí donde obra el viento, en la esquina de mi barrio Ahí donde brinda la vida De mi barrio De mi barrio De mi barrio De mi barrio